Voy a utilizar Clip Studio Paint para este trabajo, pero puedes utilizar cualquier software. Bueno, entonces esta es la foto que escogí. Voy a quitar las líneas. Y como ves, la primera o esta técnica que te quería compartir tiene que ver un poco con trazar sobre la foto. Y parece un poco fácil, ¿no? Como si fuera una calca, pero en realidad no es tan simple. Si tú tienes una foto o te piden una foto o tú quieres regalarle a alguien este detalle de una fotografía ilustrada, hay que tener mucho cuidado y algo de práctica para poder interpretar bien algunas facciones del rostro y que no termine viéndose diferente o demasiado exagerada, demasiado, no sé, avejentada la persona por algunos detalles. Hay que exagerar a veces porque les voy a mostrar qué pasa cuando calcamos o trabajamos trazando sobre una fotografía sin pensar mucho en el resultado, ¿no? Sino simplemente tratando de respetar todo lo que sientes que son las líneas o serían las líneas. Así que ese sería el primer proceso. Conseguimos una imagen. Tiene que ser de preferencia de muy buena calidad. Esta de aquí no tiene muy buena calidad, pero lo sopesas o lo balanceas con un poco de experiencia. Si lo puedes hacer un poco más. Si son unos personajes de Riverdale, exacto, Anthony. Gracias, Armando, por tu pregunta. Bueno, voy a alejarme un poquito entonces con Control-. Como te dije, esto se puede hacer en cualquier software que cuente con una herramienta de pincel o para dibujar. Y puedes hacerlo con distintos modelos de tablero digital. Yo soy embajador de Wacom. Trabajo siempre con Wacom, que es la mejor marca. Y en esta ocasión estoy trabajando con una Cintiq 16. Pero puede ser otros modelos, ¿no? Pueden ser otros modelos de Wacom que definitivamente también te van a ofrecer un muy buen resultado. También depende en qué programa lo haces, ¿no? Aunque la tablero está interactúa con distintos programas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta foto? Ya viste el resultado, ¿no? Voy a volver a activar el ojo en todas mis capas. Para que volvamos a pasar por este proceso. Como ves, aquí yo he cambiado algunas cosas. En la foto, ella no estaba mirando a Jockhead. Voy a quitar esas líneas. Aquí está, ¿no? Ella no lo está mirando. Tiene los ojos, aunque no lo notes mucho, de repente los ojos tienen un poquito más pequeños. ¿Ya? Ahora yo los voy a trazar tal y como se ven. De repente vamos a trazar a Jockhead, que es más rápido. Y te voy a mostrar algunos aciertos y desaciertos que se pueden cometer con este proceso. Te cuento si te parecía, como te digo, una calca. No es tanto así, porque es un poco de esfuerzo para interpretar dónde haces líneas gruesas, delgadas. Cuáles vas a elegir dibujar y cuáles no. Porque hay líneas que a veces tenemos que omitir. O se ve diferente la persona o le cambias un poco la edad, ¿no? Y que siempre tengas una foto de muy buena calidad, ¿no? Así que si quieres hacer un detalle para este 14, que te queda el día de mañana. Puedes pasarte el sábado haciendo una ilustración como estas. Que espero que sean una bonita sorpresa para esa persona especial. O también después, ¿no? Esto que te voy a compartir te puede servir para hacer, no sé, trabajos de retrato y qué sé yo. Un tablero básico, una Wacom Intuos, se paga con uno o dos de estos retratos. O sea, tranquilamente. Así que vale la pena. Mira, voy a hacer como empezar de nuevo con el personaje de la izquierda, con Jockhead. Entonces tengo la foto aquí y le voy a bajar un poco la opacidad. Para que no se confunda con mis líneas. Porque si empiezo a dibujar, ¿no? Y aquí vienen los consejos. Si empiezo a dibujar o a trazar sobre la imagen en 100% de opacidad, es probable que me confunda. O sea, como el trazo es negro, no voy a ver algunos bordes, algunos límites o no los voy a poder interpretar. Entonces, lo primero que te aconsejaría si vas a hacer este proceso de trazar sobre una imagen, es bajarle un poquito la opacidad, teniendo debajo un fondo blanco. Para que se pueda ver así, medio transparente. ¿Ya? Ahora voy a tomar esta herramienta que es la pluma y voy a utilizar un color negro. Aunque puedes utilizar el lápiz, puedes utilizar otras herramientas aquí. El pincel. ¿Ya? Si estás en Photoshop también lo configuras un poco. Hasta que te dé una línea y ten cuidado donde estás. Por ejemplo, ahora estoy pintando, pero estoy pintando en la capa de la foto. ¿No? Crea una capa arriba de la foto. Si eres de los que se distraen un poquito, si te llega un WhatsApp y ya te perdimos, ponle un candado a la capa de la foto para que no la vayas a pintar. ¿Ya? Pero si no, si estás atento, atento, crea tu segunda capa y trabajas ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, espero que estos consejos te ayuden a poder hacer un lindo detalle, como decía, para el 14, ahora que se están conectando nuevos amigos. O tal vez para ofrecerlo como un servicio de trabajo, ahora que estamos todos en cuarentena, tratando de cuidarnos y respetando esto, pues puede ser una opción, ¿no? Que tú hagas retratos a pedido y apliques algunas de estas técnicas que te voy a compartir. En este caso, buscamos una imagen literal en proporciones. O sea, que tenga mucho de las proporciones realistas de la foto. No vamos a hacer una adaptación o una caricatura. Luego podemos cambiar a esto, ¿sí? Después de este primer ejemplo, voy a darte algunos tips para tratar de hacerlo medio caricaturesco. Y en un tercer estilo, vamos a hacerlo súper estilizado, exagerado, semi-abstracto o abstracto. Y vamos a ver qué tal queda. Entonces voy a crear esta capa nueva, donde voy a hacer el lineal. Y voy a comenzar con un pincel muy delgado, porque esto es un dibujo de bastante detalle o bastante fino, como viste aquí, ¿no? El trazo es muy fino. Y voy a trabajar ahora por alguna sección, ¿no? Voy a elegir esta ceja para comenzar, aunque puede ser por cualquier parte, ¿no? Como ves, si la foto no es de muy buena calidad, hay bordes que no se van a notar muy claros. Entonces tienes que tener cuidado con eso, ¿ya? Yo estoy trabajando ahora con esta foto, tratando de interpretarla. Pero es seguro que por ahí algunas líneas no me van a quedar en su lugar. Y qué cosas son las que tenemos que ir versionando, hacer una versión nueva, diferente a la foto. Dice, ¿con algún tipo de smartphone es posible? Sí, definitivamente. Creo que hay Clips Studio Paint para Smartphone. Y también estos tableros básicos de Wacom ahora se conectan a tu smartphone, ¿sí? A Android y puedes conectarlos vía el puerto este C, ¿no? O tiene creo un USB pequeño. No, perdón, no es un USB. Es una entrada como de cargador, ¿no? Y que no sé bien el nombre, ya son otros temas técnicos. Pero definitivamente se puede. ¿Sí? Ok, entonces aquí va. Incluso la Wacom One que creo muchos ya tienen, ¿no? Que es como un monitor. Como esta, muy parecida a esta. También se puede conectar al smartphone. Y trabajas como si tu smartphone fuera una compu, ¿no? Ahora que hay varios smartphones que tienen un montón de potencia. Aquí estoy interpretando las pestañas muy rápido, como ves. ¿No? Y aunque parece rápido, estoy teniendo un poquito de cuidado. Recuerda que yo ya lo dibujé. Entonces, esta ceja, por ejemplo, ya me representa un desafío que no es muy poblada. Y la foto no es muy clara, como te decía. Entonces, ya se presta para que hayan algunos vacíos listos para ser llenados por lo que yo me imagine, ¿no? Para que mi interpretación complete la cara sin que tal vez sea como debe ser. Aquí veo una línea, ¿no? Entonces podría elegir si interpreto toda la pestaña o no. Tengo un poquito de la sombra del párpado inferior y podría hacerla así, ¿no? Pero eso es lo que te voy a decir, que tengas cuidado. O sea, hay cosas que tú vas a ver en la foto que mejor las ignoras. Por ejemplo, esta línea de expresión está buena. Pero si yo casualmente con mi trazo la hago muy fuerte o muy gruesa, puedo estar dándole un estilo medio tosco al personaje, ¿no? Acá está la fosa nasal también. Lo estoy haciendo un poco casual para que veas lo que no se debería hacer o con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si lo dibujamos como queremos que quede al final, puede tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces estoy haciendo algunos aciertos y desacertos. Por ratos te recomiendo esto, desactivar la foto y ver si está quedando bien. Por ejemplo, notas que estas pequeñas líneas de expresión alrededor de la boca han quedado muy fuertes, ¿no? Entonces habría que borrarlas o ignorarlas y probablemente tomar una sola, como aquí, ¿no? De la sonrisa. Tal vez podría adelgazar un poquito las líneas de acá. Y eso es parte del proceso. Que tú vayas trazando las líneas de lo que sientes son los contornos o los detalles del rostro. Pero también vas evaluando si se parece. A veces, si tú respetas tamaños exactos, puede ser que cuando ves la imagen parece que el ojo estuviera más chiquito. Porque te empiezas a confundir con los símbolos que tú tienes en tu cabeza de cómo percibes al personaje. ¿Sí? La idea que tienes del personaje. Entonces cuando se cruzan esas verdades, lo que ven tus ojos y lo que te dicen tus ojos y lo que te dice tu idea, es que puedes tomarte la libertad de cambiar un poquito la foto. Por ejemplo, acá el labio. No lo voy a dibujar todo así de esta parte delineada, de la parte que delimita el color del labio. Sino que puedo hacerle un pequeño indicador nomás de dónde está. Una pequeña línea. Y luego voy a ver si está en su lugar. Y tiene que ser muy delgada. En este caso de los labios. Yo no sé si hay gente por aquí que dibuja cómic y eso. Sabemos que hay que estilizar. ¿No? Si somos muy literales con cada detalle, se va perdiendo la esencia fresca de la ilustración que queremos dar. Y si no la vamos a pintar, o sea, si no es una pintura realista que le vas a hacer todos los detalles. Y tampoco es un dibujo con todos los valores tonales o no va a quedar como una foto. Es decir, vas a hacerlo en líneas. No tienes por qué pasar todas las líneas de cada detalle que ves, ¿no? Ahí me están preguntando qué programa es. Este es Clip Studio Paint. Me gusta un poco más que Photoshop para el delineado porque son bien suaves los trazos que se pueden hacer. También puedes trabajar con estabilización, igual que Photoshop. Pero el pincel de delineado en Photoshop para mí tiene un poquito menos de gracia que el de Clip Studio Paint. Acá estoy probando hacer esto. Esto le podemos dar vuelta también al lienzo, ¿ya? Voy a darle un poquito de vuelta. Mira, si por ahí, en algún caso. Y esto, sea que lo dibujas en pantalla o lo dibujas en tu tablero normal, que no es pantalla, puedes lograrlo. ¿Sí? Te da mucho más comodidad. Porque todos tenemos un ángulo más cómodo para poder hacer las líneas, ¿verdad? Por eso le damos vuelta a nuestras hojas en la mesa cuando hacemos un dibujo. Bueno, y estoy acá tratando de completar. ¿En qué cosas hay que entrenarnos? Que ya vas viendo. En lograr que si tú haces una línea, puedas continuar por la misma, ¿no? Muchos tenemos este problema que no queda exacto, ¿no? O nos cruzamos un poquito. Entonces tienes que entrenar un poquito en hacer líneas y tratar de continuar sobre ella como si no hubiera una división. Esto te va a ayudar mucho en algunos retratos que quieras dibujar en este estilo, ¿ya? Ok. Aquí se me movió un poquito la capa. Voy a borrar estos trazos que simplemente eran una muestra de ejercicios que te pueden servir. Y otros, probar tu fuerza, ¿no? Prueba cómo haces tus líneas más suaves y más fuertes también. ¿Ves? Más delgadas, más gruesas. Todo con la fuerza de la mano. Ok. Como te decía, se movió un poquito la imagen de la foto. Vamos a dejarla recta como estaba. Y voy a utilizar esta herramienta para reacomodar mis líneas, confiando que caigan en el lugar correcto. Entonces vamos a ver el proceso. Desactivo la foto y voy chequeando si me gusta la versión genial, ¿no? Pero aquí siento por ahí que puede faltar un poquito más de dibujo. Te muestro el final, ¿no? Tiene un poco más de ángulos. Yo elegí darle a la nariz un poco de ángulo. Le dio esa apariencia media de cómic, ¿no? Al labio aquí, como ves, son líneas más rectas que se cruzan y generan vértices y no hay mucha curva. Esto favorece un poquito la percepción del rostro masculino. Así que puede quedar, ¿ya? Si, como te decía, eres muy literal con la foto, no hay aquí una línea, ¿cierto? No vemos esta línea. No está. Entonces yo lo puedo dejar así. Pero a veces conviene interpretar. Y es así como yo le puse esta de acá, ¿no? Para darle la sombra. Porque recuerdo otros ángulos del personaje. Porque he visto un poco la serie. Y la percepción que tenemos puede ser, no sé, afectada si no le pongo ese detalle, ¿no? Así que creo que le sumó en vez de restarle. Y de todo te vas a dar cuenta probando, ¿no? Bien, a ver si hay otros comentarios por aquí. O preguntas con algún tipo de smartphone es posible. Ya te lo dije. ¿Cómo se llama el programa? Clip Studio Paint. Ah, ya. Estamos conversando nomás. Bueno. Listo. Entonces, de esta forma vamos armando el retrato. Sigo aquí dibujando la cara como ves. Y hay secciones donde tú puedes ahorrarte tiempo. Si es un retrato rápido. Y por eso mismo esta técnica es muy rápida. Es simplemente para dibujar sobre la foto. Teniendo los cuidados que ya te recomendé. Pues por ahí ya al final, ¿no? Si tienes tiempo de darle algunos detalles como estos, ¿no? Si sabes de dibujo, te vas a ubicar con algunos detallitos como líneas de expresión muy sutiles. Aquí le voy a dar una muy sutil. Y también qué partes de la oreja tomar más en cuenta o no. Dónde presionar más fuerte. Le da mucha versatilidad o mejor dicho soltura a tu ilustración. Que tus líneas no sean todas de un mismo grosor. Aunque también son muy bonitos los retratos a un solo grosor, ¿no? He visto amigos que suben sus personajes así con una línea sin presión. Queda bien también. Es algo que te está ayudando a comunicar una idea. Y aquí también no veo claramente el cabello. Entonces estoy interpretando un poquito. Cuéntenme, cuéntenme por ahí qué les parece. O si tienen alguna pregunta. Ya, estoy acá interpretando el cabello. Y esto es una apuesta, ¿no? Puedes perder. Puedes perder en esta apuesta si no haces un trazo donde debería quedar. Por eso te recomiendo tomar esto como una prueba. Y una vez que estás segura, seguro, que es el lugar donde debe quedar, lo dejas ahí, ¿no? Aquí no tengo claramente definición de cómo está el cabello, cómo están las ondas. Así que voy a hacerlo súper rápido. Y una vez que tengo ya los extremos o todos los límites de la sección del cabello, termino aquí. Y sobre la misma capa voy a pintar un relleno. Debo asegurarme que todo esté bien cerrado. Aunque en Clip Studio Paint lo bueno que tenemos es que interpreta los huecos, ¿no? Y los rellena, aunque haya un huequito. Mira, voy a hacer un huequito por acá a propósito, ¿sí? Entonces estoy pintando la línea y aquí tiene un hueco. Entonces no está cerrado. Voy a utilizar el relleno o esta herramienta de relleno. Este programa, para los que se están preguntando, viene gratis con el modelo Intubos Básico. Pero bueno, entonces tengo ya el color negro seleccionado. Y voy a pintar acá. Le puedo elegir aquí donde dice cerrar interlineado. Le puedo elegir un interlineado o una tolerancia mayor. Así que cuando toque, no vamos a lograr este hueco. Voy a darle al máximo, a ver. Ahora sí, ¿viste? No cambié más que la tolerancia del interlineado. Y aunque tenía un hueco acá, lo interpretó como algo cerrado. Listo. Entonces voy a borrar este pedacito. Y ya está. Yo algo que no hice, por ejemplo, en el de aquí arriba, es darle algunas hebras de cabello. Así que con el borrador, lo mismo con un borrador con presión, podría dibujarle ahí unos, ¿no? Unas hebras de cabello. O unos cabellos que están moviéndose un poquito de movimiento. Ahí le doy al cabello y puede quedar bien. Así que te recomiendo eso en secciones que tú vayas a pintar completas, ¿no? Esto está funcionando en un cabello negro, ¿no? El cabello de la chica ha sido otro tratamiento. De Betty, ¿no? Pero, ah, que me faltó pintar un poquito más, ¿no? Vamos a la G, que es el atajo del bote de pintura. Y listo. ¿Se está entendiendo esto? ¿Está ayudando un poco? Espero que sí. Me ayudan mucho sus comentarios. Así que recuerda, pides una foto de buena calidad o tomas tus mejores fotos, ¿no? Para poder hacerle este homenaje a quien quieras alegrar el 14. Y trata de interpretar las líneas con mucho cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a ver si me conviene. No sé si lo hice así en el primero. Sí, le di solo un toquecillo al labio, ¿no? Si me conviene interpretar el labio de esta manera. Y mira, aunque ya está en lineales, sí se parece a Saki Kodi, ¿no? A Joker, ahí está. Entonces, lo que sí estoy sintiendo, como te decía, es la falta de la quijada. Voy a terminar esta línea que no está completa. Es su chaqueta. Y luego la chompa que sigue por aquí. Aunque no la veo, imagino que puede estar por ese lugar. Y aquí me están pasando algunas preguntas. Un ratito vamos a leer. Mi profe de mod, lo máximo. Hola, Nicole. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Y bueno, encontrarnos por acá. Saludos desde Guayaquil. Víctor Alexander Andrade. Qué gusto que te conectes de Guayaquil. Un abrazo. Espero que todos nos estemos cuidando. Ya saben, esto es un ejemplo o un tutorial un poco rápido. Que espero les sirva. No solo para hacer detalles. Sino para que mientras también están en cuarentena y buscando de repente alguna opción de trabajo. Puedas tomar esto como comisiones, ¿no? Ofrece, haz algunos ejemplos. Hazte unos dos o tres retratitos de estos. O uno, si te da el tiempo. Y ofrece este servicio online. ¿Sí? Como te decía, con uno o dos. Ya estás pagando. Depende del cliente también, si consigues buenos clientes. Ya estás pagando un tablero básico, ¿no? Voy a terminar esta gorrita de corona característica. Acá ya me puedo relajar un poquito. Relajar en el sentido negativo. O sea, como que no me importe mucho. Porque también relaja dibujar bonito. Relaja dibujar bien el detalle, el cuidado, ¿no? Pero lo digo ahora en el sentido negativo. Relajar en detalles que la gente no va a prestar. No va a darle demasiada atención, ¿no? Lo que más importaba era que la cara se parezca. Si el gorro no estaba exacto. Nadie va a decir, oh, te equivocaste por dos milímetros. O, salvo que no parezca corona, pues, ¿no? Porque eso sí es importante acá en la caracterización del personaje. Entonces te decía, para que no se vea como Saki Kodi. O como su hermano, ¿no? Le haces la quijada. ¿Sí? Que no estaba en la foto. Entonces hay detalles que, aunque no están en la foto. En la foto, tienes que tomar en cuenta para añadir, ¿no? Y si tú quieres hacer prácticas de esto, ya sabes que yo estoy en Instagram como... O bueno, en todas las redes sociales como... Art of And. ¿No? Arroba Art of And. Y me va a encantar que me puedas mandar tu primer proyecto. A ver cómo quedó. Y si te puedo dar un consejo o algún tip o alguna crítica constructiva, con gusto lo voy a hacer. Así que ahí me tienes en redes sociales como Art of And. El arte de And. Yo soy Andrés Chávez, ¿no? Ya sabes, mi nombre a la mitad es And. Entonces, Art of And. Eso es como me autobauticé en las redes. Bueno, entonces, aquí va. Como te dije, yo le puse quijada. Que me ayuda un poquito. Aquí está sin quijada, con quijada, ¿no? Y estas líneas que escogí son muy suaves. Muy, perdón, muy delgadas, ¿no? En muchas partes del rostro han buscado ser bien estilizadas, bien delgaditas. Así que tú puedes trabajarlas con un estilo un poco más grueso, ¿ya? Que te va a ayudar a elegir cómo ilustras las influencias. Así que es bueno que puedas ver imágenes de artistas de cómic o distintos artistas que te llamen la atención, te gusten. Y trata de absorber un poco cómo interpretaron ellos el rostro. A qué le prestaron atención, ¿no? Bien, entonces creo que yo vi unas imágenes de Adam Hughes para inspirarme un poquito y hacer este estilo, ¿no? Pero unas imágenes simplificadas. Porque Adam Hughes tiene varios estilos de render, ¿no? De acabados. A ver, por aquí están preguntando un poquito más. Ahí está, ¿no? Sheila contando que es Clip Studio Paint. Exacto. Ese es el programa. Bien, ¿alguna pregunta? Ya vamos media hora. Entonces puedo pasar a otro estilo, ¿cierto? Este sería un primer estilo. Ya sabes, toma tiempo. ¿Y cómo lo pintamos? Una vez que está terminado todo, voy a pasar aquí a otra capa. En donde tengo las líneas ya listas. Y voy a poner un nuevo fondo, ¿sí? O mejor voy a pasar estas líneas, voy a duplicarlas y pasarlas a otro lugar para trabajar fuera de mí. Ahí está. Entonces voy a activar igual todas las capas anteriores. Ok, entonces voy a crear una nueva capa. Una vez que tú delineaste todo, la cara de Betty es súper difícil, ¿ah? Fue súper, fue un súper reto. Mira cómo está, ¿no? Y estuve buscando, pues, no tiene muchas expresiones. O no había una foto en donde realmente estuviera así, pues, todos dulces, ¿no? Entonces, me di cuenta que en varias tiene una cara, una sonrisa un poco difícil de ilustrar. Que cuando la pones en ilustración, no parece tanto sonrisa. Mira, acá parece que tuviera una cara triste, ¿no? Entonces, esos son detalles que hay que cuidar a la hora de hacer una interpretación. Imagínate que yo haga todos los puntitos que tiene aquí en el mentón, ¿no? En la barbilla. Van a parecer barba, ¿no? Entonces, no debo ponerlos en el dibujo. Si yo quiero hacer esta cara, debería omitirlos. Pero, ¿cómo los omito y no pierdo la expresión? Y a veces también, otra cosa que pasa, que te puedo aconsejar, es que si tú haces la línea completa de la quijada, a veces en expresiones como esta, parece que la cara estuviera más grande, con paperas, ¿no? O con una gran papada, como la mía. Entonces, tienes que tener cuidado con eso y tomarte licencias, ¿sí? Se dan cuenta que en esta foto los ojos se perciben como grandes, bien expresivos. Cuando tú trazas, muchas veces te vas a dar cuenta, y esto es algo que le digo mucho a mis estudiantes, los ojos, cuando dibujamos una cara, son más pequeños de lo que te imaginas. Esta es una técnica rápida, como te decía, de dibujar sobre la foto. Pero bueno, nos vamos dando cuenta que en varias imágenes Betty tiene una sonrisa un poco difícil de ilustrar, ¿no? Por eso tuve que hacer una adaptación aquí. Y no estoy 100% contento con el resultado, pero estoy 80% contento con el resultado y eso está bien. Porque no creo que si alguien ve a los dos, van a pensar que este es Verónica, ¿no? Al menos, ¿no? O Archie, no creo que se confunda, que no está tan alejado. Muy bien, entonces voy a continuar, como te decía, haciendo la cara de aquí. Vamos a ver si por ahí hay otras preguntas. ¿No? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos las líneas, hay que elegir colorear. Y lo que hago, en Clip Studio Paint, porque también lo puedes hacer en Photoshop con otra capa, ¿no? O en otro programa que tú uses. El otro día que estuvimos hablando de software gratuito, vimos que Fire Alpaca está excelente cuando tienes un trabajo en líneas para que en otra capa tú puedas colorear sin seleccionar nada. Interpreta por default tus tintas, ¿no? Aunque la capa en donde estés trabajando está vacía. A ver, me mandan aquí otra pregunta. Joel Obregón dice, buenas tardes, recién me conecto. Me gustaría dibujar, me gustaría aprender este excelente. Ah, qué bueno. Lo máximo, Joel. Espero que te ayude, ¿sí? Bien, entonces, este es un estilo muy rápido, ¿ya? Ahora te voy a mostrar otros dibujos que yo he hecho en donde el trabajo, a mí personalmente me gusta dibujar de cero, ¿no? No sobre una foto, pero es una técnica que te quiero compartir como para hacer un trabajo rápido, ¿no? Bien, entonces tengo esta capa vacía. A esta capa de arriba le voy a poner esta opción que dice establecer como capa de referencia. Y a la capa de abajo, seleccionando mi bote de pintura. Y si estoy yendo muy rápido, ya sabes que este video lo puedes volver a ver. Lo van a repostear o va a quedar grabado también. Entonces voy a escoger por aquí, en donde dice referencia múltiple, también tengo el mismo icono que dice capa de referencia. Entonces le doy click. Es como una torrecita, ¿no? Y en ambas tengo la torre. En la herramienta y en la capa de las líneas. En mi nueva capa, que está vacía, que está debajo de esta, voy a empezar a colorear. Y ya solamente tengo que escoger un tono que me guste. Vamos a ver qué tal va con este. Y ya está, ¿no? Tener cuidado nada más. Le voy a quitar un poco más de sensibilidad. Tener cuidado de llenar todos los espacios necesarios. O de dar click, ¿no? En el lugar oportuno. Y si no, pues pasas de nuevo a tu herramienta de pluma. Agrandas un poquito el pincel. Y pintas. Porque ya estás en la capa de color. No va a pasar nada con tus líneas. ¿Sí? Te recomiendo este estilo plano. Porque es muy breve de hacer también. ¿Ya? Si quieres un detalle para el domingo. No te tomes mucho tiempo. Y luego te vas por acá. Uy, perdón. A ver, sí estamos. Ya está, ¿no? El gris. Este es un poquito más claro, creo. Y este es más oscuro. Es medio verdoso. Y ahí está. Muy rápidamente, como todo está cerrado. Podemos hacer el color. Si tú quieres, ya sabes. Haces este estilo lineal. Y le vas poniendo el color. Y luego, en otra capa intermedia. Puedes ir trabajando con la misma herramienta de pluma. En un tono un poquito más oscuro. Algunas sombras, ¿no? Que pongas por aquí y por allá. Yo estoy poniéndolas muy rápido. Sombras típicas que tienen las caras, ¿no? Ten cuidado de respetar nada más el espacio, ¿no? Si te pasas un poco, borra. Y... ¿Qué más te recomendaría? Mirar una foto iluminada. O mirar la foto constantemente, ¿no? La de referencia. Para ver si estás poniendo las sombras donde deben quedar. Las luces donde deben quedar. Si es que le haces luces. Yo estoy recomendándote nada más este ejemplo. Donde tengo un color plano. El flash ahí. Y le pongo las sombras. Ya no le pongo luces. ¿Ya? Pero si tú quieres, tienes tiempo. Puedes hacer un siguiente pase de luz, ¿no? Aquí va, por ejemplo, por aquí, por aquí. En esta parte. Acá. Y hay herramientas para mezclar también. En uno u otro programa. Hay varias. En donde tú puedes trabajar con este pincel. Que fusiona un poquito lo que está en una capa con la otra. Mira. Y aquí suavizamos. Suavizamos. ¿No? Tú dijiste, Andrés, está quedando súper tosco eso. Voy a salir de la transmisión. Pero no. Ahí están las luces. ¿Ya? Yo, como te dije, a mi original. O al trabajo que hice. No le puse luces. Lo he dejado así. Porque queda bien. Queda bien. Es suficiente para... Me tomó. No me acuerdo cuándo me tomó. De verdad. No grabé el proceso. Metí la pata ahí. Pero... Pero me tomó poco. Poco tiempo. ¿Ya? Habrá sido máximo. De verdad. Máximo una hora. Máximo una hora.